Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, esto es lo que había de practicar, aunque sin descuidar aquello, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y codicia, fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Palabra del Señor